Esto se me hace que es un error nada más que tiene ahí, porque estuvimos mirando los otros pronósticos que hay y no nos llegan ni ahí, o sea, a ese valor. Acá en San Salvador no tenemos siquiera que hemos llegado alguna vez a 40 grados. Claro, es que esa era la duda, ¿cómo superar los 40 grados en esta época del año? O sea que el servicio meteorológico se puede equivocar. Claro, el drama que debe haber puesto ahí en medio de un 3 o un 4, el primero. Y si decimos máximas de 33, 34 grados, estaría dentro del parámetro de lo esperable. Exacto. Bien. Exacto, de acuerdo a los otros pronósticos que existen, estaría, y más, acá ponen de 29 grados el domingo en el Meteor Blue. Exacto. Así que, digamos, le confío bastante. Aunque tiene poca previsibilidad, es por la cantidad de días, digamos, así que se está haciendo la previsión meteorológica. Entonces, en general le dan, como ustedes ven ahí abajo, no sé si tienen la página ahí a mano. Sí. Sí, dice 29 y 13, ¿no es cierto? 29 de máxima, 13 de mínima. Profe, pensando en lo que se viene, en lo que es la fiesta, y también lo que es septiembre, ¿hay pocas chances de que llueva de acá hasta que culmine este mes? Por lo menos, mira, hasta acá, hasta el 29. Claro. Hasta el 29, sí, ahí tenemos muy poca previsibilidad, digamos, de precipitación.